El politólogo Michael Arruiz agrega que la economía del país continúa golpeándose, ya que el desempleo continúa incrementando producto del COVID-19. Esto también repercute de cierta manera en el sector informal, por ejemplo, que son los más afectados, y un sector que posiblemente se va a expandir más en Nicaragua, es decir, los trabajos informales se van a multiplicar. Un factor determinante para el desempleo es la competitividad. El nicaragüense carece muchas veces de las herramientas necesarias que buscan o requieren las empresas para contratar servicios formales. Esto lleva a una depreciación del trabajo humano, porque se paga menos por un servicio prestado. Arruiz agrega que la economía a nivel mundial está sufriendo una crisis y eso le repercute al país. Significa menor ingreso, menor egreso y por lo tanto una caída de la economía nacional. Otros organismos también internacionales están hablando, por ejemplo, de que se hagan mayor organizaciones regionales o mayor trabajo entre países, cooperación internacional. Y esto es un hecho bastante difícil para Nicaragua por la posición internacional en que se encuentra, debido a las medidas que ha tomado el gobierno. Por ejemplo, Costa Rica ha expresado bastante inquietudes, a raíz de que nuestro gobierno no ha hecho políticas para tratar de frenar los casos de coronavirus. La población está tomando sus propias medidas sin necesidad de orientación por parte de las autoridades, simplemente guiándonos por la información que tenemos de la OMS. Y de esta manera vos estás viendo otro campo afectado que serían las remesas, por ejemplo, o las personas que emigran a otro país en búsqueda de empleo a falta de empleo aquí en el país. Noticias 12, Darlen Tellez.